Bien, vamos 34, 58 34, 58 Resetear Estamos aquí Tenemos un kilómetro y pico Hasta el 35, 98 Eso, vamos Tenemos un kilómetro y pico Ya me estoy quedando sin batería Esta dura dos horas Dos horas Si, pero le voy cogiendo el rollo Vamos 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 a ver 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 Vamos a ver